Esta noche se va a firmar, no aguanto, no me dejo sin mi corazón. Tú me gustas tanto de lo que ves, y no me puedes odiar por tu mar. En todos lados te apareces, con una ilusión de humildad. Y si se puede, me hace un tiempo para ti, y si se puede, me da la luna a mi vivir. Y en esta noche no hay más que una mar, es como tú, me arrube mi mar. En mi agua, 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 en mi agua. En mi agua, 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 en mi agua. En mi agua, en mi agua, en mi agua, en mi agua, en mi agua. En mi agua, 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 en mi agua. En mi agua, 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 en mi agua. En mi agua, 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 en mi agua. Esta noche no hay ni libreta, ni esta fecha, ni se suma. Esta noche no hay ni libreta, ni esta fecha, ni se suma. Esta noche no hay ni libreta, ni se suma. Esta noche no hay ni libreta, ni se suma. Esta noche no hay ni libreta, ni se suma. Esta noche no hay ni libreta.